El CDN El CDN nació en 1972, donde la universidad, consciente de la necesidad de integrar la academia con el sector público y el sector privado, es como nace este centro, el centro de investigación para el desarrollo industrial a través de sus departamentos de materiales y de química aplicada. Actualmente ha crecido muy fuertemente. A raíz de los años, la necesidad de la industria específicamente ha ayudado a que el CDN tenga un crecimiento enorme por sus asesorías, por su personal técnico, por el servicio que brinda tan especializado, como son pruebas muy especializadas técnicas, tanto en el área química como en el área de mecánica de suelos. El CDN en sus dos departamentos, en sus dos áreas que tiene actualmente, aporta mucho. El CDN, que es en el área de construcción específicamente, es para garantizar la calidad de la obra civil que se está haciendo, hablando de la parte de la construcción, ya sea mecánicas de suelo, ya sea controles de calidad en fraccionamientos, edificios, carreteras, puentes. Entonces, prácticamente lo que aporta el CDN es garantizar que la obra vaya en un 100% de calidad, que es lo que hacemos nosotros, una supervisión, un control de calidad en el área de construcción. En el área de química, aporta mucho porque actualmente estamos trabajando en un proyecto de biofarmacia, que son los genéricos intercambiables como terceros autorizados, donde nosotros a las farmacéuticas les regulamos a través de bajo normas específicas los medicamentos. Esto que nos garantiza para que el consumidor final, que es el cliente, tenga la seguridad que lo que se está tomando sea un medicamento bajo normas específicas. Y esto lo va a hacer el Centro de Investigación para el Desarrollo Industrial. Nuestros principales clientes del CDN son varios. Tenemos como empresas nacionales muchas constructoras, como G&G, en este caso, por hablar, y empresas transnacionales como el área de construcción, chinos, coreanos, japoneses, como la empresa Samsung. Tenemos trabajando ahorita actualmente en el departamento de construcción una empresa española, Avengoa, donde se está trabajando en la empresa El Zapotillo. En el departamento de química tenemos varios clientes como Omnilife, Beringue, tenemos Kifa y también Avengoa, donde actualmente tenemos la planta piloto en nuestras instalaciones, donde se pretende potabilizar el agua que se va a llevar de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato. Y otras más muy fuertes, pero alrededor de 400 clientes tenemos. Los planes de desarrollo a futuro son muy ambiciosos. La universidad nos ha pedido que tengamos vínculo con los alumnos, vínculo con el sector público, con el sector privado, con la industria específicamente. Y los proyectos son muy grandes, son muy grandes. Ser el laboratorio número uno en la República Mexicana. Actualmente somos el laboratorio número uno en el occidente del país, pero tenemos una ambición muy fuerte para ser el laboratorio en la República Mexicana número uno. Un orgullo y una responsabilidad muy grande, porque este laboratorio no necesariamente, como te lo dije anteriormente, no es un laboratorio de cochera, es un laboratorio de pruebas especializadas, de asesorías para nuestros clientes, donde nuestros clientes se sienten a gusto, donde tenemos una política de calidad que es la atención de nuestros clientes, el servicio de calidad a nuestros clientes. Actualmente estamos acreditados ante EMA, autorizados ante Secretaría de Salud, constatados por la SAGARPA. Para mí es un orgullo ser el director de este centro y seguir innovando con pruebas y reglas nuevas, entrar en mercados nuevos, es la verdad un orgullo. Los servicios del SIDI te garantizan confiabilidad, definitivamente, porque los resultados son confiables, porque trabajamos bajo normas específicas y esto le garantiza a nuestros clientes que nuestros resultados son completamente, 100% confiables. Y además de darles un plus en pruebas específicas que la competencia no la tiene. Gracias por ver el video.